El nuevo lanzamiento aquí precisamente para la feria de PacExpo, es el sistema J3S, tiene unas condiciones muy específicas, muy especiales, hace hasta cinco líneas, tiene velocidades hasta 2.600 productos por minuto, por ejemplo, que son bebidas, gaseosas, sopas y similares, podemos ir a las máximas velocidades que da el mercado. En esta misma gama de los productos que son los J3S, también tenemos un sistema que utilizamos en el cemento de los cables y los tubos, donde puede ir incluso hasta 1.000 metros por minuto, estamos hablando de 60 kilómetros por hora, que eso es algo que nunca se había visto en lo que es un desarrollo de impresión. Y tenemos una línea, le llamamos de especialidades, donde podemos marcar desde huevos con tintas grado alimenticio, también podemos marcar cualquier producto farmacéutico y otras aplicaciones donde se requiere productos que son sometidos a esterilización y las tintas deben aceptar y pasar estos procesos y los equipos deben soportar las temperaturas y los ambientes de estos materiales. Los injet continuos funcionan con una boquilla, que tiene diferentes diámetros, por la cual la tinta sale del sistema, parte se recircula, por eso se llama injet. La otra parte, cuando recibe la señal de impresión, va y marca en los productos las fechas de vencimiento. La particularidad que tiene nuestro sistema es que, así como decía, los equipos convencionales siempre el gutter o tubo de recirculación está abierto, cuando se apaga la máquina les penetra aire y se seca. El nuestro no sucede eso, porque simplemente cuando uno termina la operación, cerramos el sistema, el sistema va a cerrar herméticamente y al cerrarse herméticamente no se puede hacer muchos de un ambiente, de un material, garantizando que la máquina siempre va a estar operativa. Ya cuando el sistema cierra, mantiene la presurización y va a estar listo para operar la siguiente vez que la encienda. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos hecho un esfuerzo grande. Creemos que tenemos un stand maravilloso, gente que nos acompaña, muchos clientes y la oportunidad de poder traerlos a través del empaque para que todos sepan que están disponibles siempre para ustedes. Muchas gracias.